Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal Belleza a toda edad, espero que estés teniendo una semana súper súper linda Pero si me visitas por primera vez, te invito a que te animes y te suscribas Y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Si estás conmigo por mucho tiempo, bienvenida nuevamente Gracias por darme tu tiempo y siempre gracias por regalarme un like Para que te unas al club de los likes in bed, de las más guapas y de los más guapos Chicas y chicos, ¿de qué venimos a hablar hoy? Venimos a hablar de humectantes de farmacia Bueno chicas, esto ha sido una petición de muchísima gente De muchísima de mis suscriptoras Me dice Ixi, por favor déjanos saber cuáles son las mejores cremas, mejores humectantes de farmacia bajo costo Bueno, pues yo tengo unas noticias para ustedes Yo tengo unas cuantas cremas humectantes de farmacia Pero lo del bajo costo hay que verlo Porque para mí, siendo de farmacia, no vienen siendo las más económicas del mundo Pero son excelentes de acuerdo a lo que tú quieras lograr con las cremas Y vamos a ir poco a poco chicas, yo les voy a ir mencionando La primera que yo tengo aquí chicas es Cetaphil Y esta de Cetaphil chicas, específicamente está Target para la piel súper seca Chicas, ustedes tienen una piel que está súper súper seca Y tú dices, Ixi, ¿qué voy a hacer con mi piel seca? Cetaphil es lo más recomendable para la piel seca También esta es una más, la puedes utilizar como una mascarilla de noche Es un humectante chicas, es una crema humectante hidratante Pero la puedes utilizar también para la noche Para que yo la uso chicas, cuando yo he estado todo el día trabajando Que yo he estado fuera en el patio de la escuela Por la noche cuando yo me limpio la cara, yo cojo y me pongo esta Aunque sea un rato, no me la tengo que dejar toda la noche chicas Pero sí, me la dejo un ratito Es una crema, miren, es como un gel Tiene ese olor, ustedes se acuerdan ese olor de la noxema Pero no es intenso, es muy 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 suave Excelente crema chicas, yo les voy a dejar los enlaces Y también les voy a dejar el costo de las cremas aquí en la pantalla Para que ustedes vayan viendo Déjame ver qué ingredientes dice esto que tiene Solamente me dice que esta es una formulada para enriquecer y humectar la piel Esta definitivamente tiene hyaluronic acid Tiene vitamina complex Y no es non-commonogenic Dermatológicamente aprobado Y está libre de fragancias Y yo no le vi perfume Lo que tiene es un olor a como la medicina Sabe que toda cosa natural va a tener una fragancia específica No tiene que ser toda de perfume Pero no dice que le añade perfume Vamos con la segunda cremita Chicas, en mi segunda cremita Definitivamente tenemos que incluir CeraVe Ustedes saben que CeraVe es una de mis favoritas de farmacia De todos los tiempos Me gusta todo, todo, todo CeraVe Esta dice que se utiliza como una crema de noche Así como una crema te vas a acostar Y algunas veces chicas Yo lo que hago es que me doy mi tratamiento Y luego de que me doy mi tratamiento Me lo doy un poquito antes de irme a dormir Y cuando me voy a acostar Entonces me añado otra Esta específicamente Ay Dios mío, porque está tan dura Esta específicamente chicas No tiene nada de fragancia Yo no le encuentro nada de fragancia Es flaquita, pero es un poquito más Es un poquito más cremosa Es un poquito más densa Le voy a decir aquí que también nos dice Dice que tiene Ceramides Que tiene Hyaluronic Acid Que tiene Niacinemine Y no tiene fragancia Y es una también No tiene fragancia No es completamente no irritable A mí me encanta A mí esta me fascina muchísimo Es una de mis favoritas Es una de las más que recomiendo No importa si tengas piel grasa No importa si tengas la piel seca Excelentísima, excelentísima Ahora vamos con otra Y esta es de Olay Y esta de Olay Se llama Regenerys Olay Y esta cremita Es excelente Porque esta cremita tiene de todo Es como un collage de todo Esta cremita Vale como 30 dólares En la farmacia Así que tampoco es la más económica del mundo Es de Olay No tiene fragancia Chicas No tiene nada de fragancia Es excelente Esta específicamente Tiene una tapita Tiene Niacinemine Tiene Hyaluronic Acid Esta específicamente dice Que la puede utilizar No tiene nada No tiene nada de olor Chicas Que la puede utilizar Para minimizar Las líneas de expresión Es excelentísima Me gusta Y yo chicas A pesar de que tengo cremas Que son de súper alta gama A mi también me gusta combinar mis cosas de farmacia Y un día tengo la piel seca Así que me voy con mi Específicamente con mi Cetaphil Si veo que mi piel está como normalita Me voy entonces como mi CeraVe Si veo que necesito como que un de todo De todo Entonces me pongo mi Olay Olay me fascina Me gusta muchísimo Porque tú sientes la diferencia en la mañana Uno ve la diferencia chicas Y ahora En las cremitas que estoy también Que tengo aquí Tengo la Hydro Boost Y esta es de Neutragina Y esta Neutragina Esto es un jorrón Esta La comparan mucho 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 Con Yo creo que es Believe Se llama la cremita Y es verdad chicas Porque yo le he tenido la otra Y esta me gusta más ¿Por qué? Porque esta Es un gel No tiene nada de olor chicas Es un gelcito No tiene absolutamente nada de olor Tú la sientes en la piel La piel se la toma Es como un vaso de agua para la piel Y en esta que tiene aquí Esta nos dice que tiene Hyaluronic Acid Obviamente No tiene nada No tiene fragancia No tiene parabenos No tiene absolutamente nada Es completamente natural Excelentísima Para pieles sensibles Excelentísima Para pieles secas Para piel grasa Esto es un éxito Para mí Cuando yo voy a comparar Las que compiten Que se dan de palos Son estas dos Estas dos Yo las comparo De la misma gama En diferente forma Porque esta es un gel Chicas Y esta es una crema Así que si yo quiero por la mañana Tener algo bien Bien sabroso Pues yo me pongo esta O algunas veces por la noche Cuando ya he terminado todo mi tratamiento Pero esta específicamente Yo la utilizo solamente por la noche Yo no la utilizo durante el día Ahora si voy a comparar chicas Las otras dos Que son esta Cetaphil y CeraVe Estas se comparan muchísimo La única diferencia Que esta es específica Para pieles Súper 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 Secas Esta no Esta es amiguita de todo el mundo Y yo creo que esta también Si tú tienes uno de esos días Que tú dices Oh mi cara Que a mi me pasa chicas Yo algunas veces me veo Y digo Dios mio Tengo esta cara Ajada Tengo esta cara Cansada Mi piel está Y no es cuestión de ojo Chicas De que se te ven cansados Porque yo Yo llevo a trabajar Por ejemplo Y estoy cansada Hoy mismito Yo acabo de llegar a trabajar Dije Les voy a hacer un video A las muchachas Y a los muchachos Y estoy cansada Y me veo cansada Pero cuando yo me miro Mi piel Chicas Algunas veces Mi piel me habla Y me dice Por favor Y si dame algo diferente Y a pesar de que Yo me esté dando un tratamiento Y me doy mis maquinitas Estas cremitas Que son diferentes Y son específicas Me ayudan muchísimo Porque así veo Que necesita mi piel Si yo necesito Si yo necesito Un pouch De humedad Definitivamente esta Si necesita Un Vamos a mantenernos ahí Definitivamente esta Si necesita Uno de refrescarte Que tú Un vasito de agua Definitivamente esta Y esta es cuando quiero Darle con todo Cuando le quiero Esta es Esta es excelentísima Bueno chicas Estas han sido Mis cuatro favoritas De la farmacia En humectantes Y en cremas Ya sea para la noche Y por la mañana Recuerden chicas Que lo que hace la diferencia De una crema de noche Y una crema de mañana Es única y exclusivamente Si esta tiene protector solar O protección solar Como ustedes le quieran llamar La cuestión es Que te tape De los rayos del sol Si tiene protección solar Yo específicamente No la utilizo de noche Porque esa va a tener Un poquito de más cobertura Y tiene algo específicamente Que no necesito Que es la noche Que yo me voy a dormir Bueno Esto ha sido todo por hoy Chicas Recuerda que tienes Un compromiso conmigo Todos los miércoles Y todos los domingos No me falles Que aquí siempre te espero Sígueme por las redes sociales Que allí por allí Algunas veces también pasa algo En este fin de semana Me voy para Arruba Así que vayan por allá Por Instagram Para que vean todas mis locuras Las quiero mucho Que pases una bella semana Que papá Dios te traiga Pero muchas Pero muchas cosas lindas Y recuerda Como siempre te digo Que la belleza Se lleva adentro Chao Chau ¡Suscríbete! Gracias.